Todo lo que son autitos de radiocontrol, pistolas, pelotas, toda la variedad. Después empezamos con el tema de las nenas, con las que es muñecas, bebotes, pinturitas, cositas para las uñas. Y después tenés todo lo que son para los bebés, son ajeros, saldadores. Y también tenemos juego didáctico, viene también el juego de disfraz, monopatines, patinetas. Tiene un surtido de todo un poco. Bien, más o menos decime el precio, por ejemplo disfraces. ¿Cuánto está, por ejemplo, un disfraz para los chicos? Y el disfraz arranca de 2.500 en adelante. Tenés disfraz de Superman, Lombra Araña, de Princesa, de Tinkerbell. Bien, ¿de diferentes talles? Exactamente, diferentes talles. Bueno, más o menos lo que es ahora, juegos de mesa. ¿Desde qué precio hasta qué precio más o menos podemos encontrar un rango? Y el juego de mesa tenés a partir de 500 pesos en adelante. Bien, perfecto. Y en, bueno, ya juguetes de niñas y niños. Y, por ejemplo, tenemos juguetes de nenas, sí, muñecas, también a partir de 200 pesos en adelante. Y el juego de Barón también tenés de 200 pesos en adelante. Bien, por ejemplo, una pelota, ¿cuánto sale? Y una pelota tenés en 329, sí, una de color. Y si no, ya pasamos a lo que es de fútbol en 3.900. Y por su parte, Marcelo Quiroga, quien es el titular de la Cámara de Comerciantes en la provincia de San Juan, dijo que se viene un mega evento, Lucas. Exactamente.